¿Ya quieren que sanemos las chimeneas? ¡Sí! Otra vez, vamos a ver. ¿Ya quieren que sanemos las chimeneas? ¡Sí! Muy bien. ¿Cuánto pueden estar viviendo esta experiencia por primera vez? ¡Levantenme la mano que está viviendo esta experiencia por primera vez! ¡Sí! Muy bien, muy bien. Ahora a ver cuánto ya habían visto.